Las calificaciones que nos dan las calificadoras es muy buena, tener calificación AA+, es una calificación muy muy buena para un estado como Campeche, estamos dentro de los estados con menor índice de endeudamiento a nivel nacional y pues bueno, hemos logrado tener excelentes calificaciones. Finanzas saludables con buenas referencias nacionales fueron reportadas en la segunda comparecencia correspondiente al eje 5 Gobierno Eficiente y Moderno, liderado por el secretario de Administración e Innovación Gubernamental Gustavo Ortiz González. Y es que el financiamiento por más de 2.300 millones de pesos incluye financiamiento adquirido desde la administración pasada. En el análisis de este eje se detalló la salud financiera del estado, por lo que la secretaria de Finanzas América, Sar Pérez, aclaró que esta administración ha solicitado 1.600 millones de pesos para obra pública estatal y el resto corresponde al gobierno que le antecede. Aclaro que los 2.300 millones de pesos no se han contratado solamente en esta administración. El importe que se tiene para llegar al importe de 2.300 millones de pesos fue adquirido por la administración anterior durante el periodo del 2009 al 2015. De la cancelación del puente de las avenidas Central y Patricio Trueba tiene un carácter de justicia y de satisfacción de demanda ciudadana, manifestó el secretario de la Contraloría, Román Ruiz Carrillo, a pregunta expresa de los diputados. El recurso que se estimaba o que se tenía considerado para esta obra fueron reorientados para atender prioritariamente problemas sociales. El señor gobernador del estado, porque esos recursos tengan una reorientación hacia la satisfacción de necesidades y de intereses sociales. Del informe destacó el estado de la Hacienda Pública Estatal, del que se especificó que los ingresos propios son de 2.273.842.811 pesos, 9.10% del total de los ingresos. Participaciones 9.242.497.315 pesos, representando un 36.98%. Fondo de aportaciones federales, 8.262.843.415 pesos, equivalente al 33.6%. Convenios, 3.881.785.332 pesos, significando un 15.53%. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 227.938.976 pesos, .91%. Fondos distintos de aportaciones, 428.255.072 pesos, equivalente al 1.72%, y el financiamiento de 674.542.887 pesos, que representa el 2.70%. Con imágenes de Fernando Ek e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.